Antes de comenzar con el vídeo, quería mandar saludos a los miembros del canal. En el nivel 3, Placidox, con un año, y 8 meses de ser miembro. También en el nivel 3, Andy Lau, historias y más, en su segundo mes como miembro, recomiendo que se pasen por su canal, para ver su contenido. Y en el nivel 1, la nueva miembro del canal, Brianna Karakshai, en su primer mes como miembro, y también en el mismo nivel, y en su primer mes como miembro, Oscoro 94 Gameplays. Muchas gracias por su apoyo. A ver vieja bruja, dime como carajos salgo de este basurero. Mira niña, con esa rastrera actitud no te voy a ayudar, al menos que me pagues. Vieja hija de... Ok, ¿podrías por favor, decirme como vuelvo a mi casa? De acuerdo, te lo diré. Solo porque me agradas. Lo que tienes que hacer es ir hacia allí. La Ciudadela. ¿La Montaña del Terror? Sí, llámala como tú quieras, debe subir a la cima. Ahí vive el que controla todo esto. Ogrón. Soy el más perrón aquí, ¿quién podría pararme? ¿Tu vieja? Jijiji, buena esa. ¿Hablo en serio, pendejo? Acá está tu mamá. ¿Mami? Enzo, Gabriela Cosmos. Estás en graves problemas. No, 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 mamili. Buena idea, Willow, ¿pero qué vamos a hacer después con ella? ¿No pensaste que tal vez sería más peor que el coleccionista? No lo sé, jamás pensé en esa parte. Jódete a mí. Que alguien traiga el extinto. Que alguien traiga el extinto. ¿Prefieres a esa hippie ruca, con obra social premium, en vez de a mí? ¿Tú no entiendes, Iza? Y recuerden, si te da pereza matar un monstruo, extorsiona a una vieja y una niña para que te ahorren el trabajo. Hasta la próxima, amigos. Hola, mielcita. Ya lo sé todo, sé que yo te gusto. Así que, ¿por qué no dejas de fingir, y me besas de una vez? Por el titán, qué alivio, que fue solo un sueño. ¿Estás seguro? Capitana Aera. ¿Quieres que te muestre cómo termina? Ahora que sabemos que sigue con vida, debemos detenerlo. Pero necesitamos un plan. Un momento, ¿dónde está Willow? Dios mío, ¿alguien ha visto mi coche? Mientras tanto. Eres la enfermedad, y yo la jugo. Oye, ¿estás bien? Te veo algo diferente. ¿Qué dices, Batatita? Yo me siento fantástica. Si necesitas ayuda, llámame. Ey, conozco esa cara, ¿te gusta? ¿Qué? No. Mira quién habla, señorita Pánicos Geis. Yo sabía que Luz te gustaba desde antes de todo, y nunca se lo dije porque no soy un... ...como tú. Así. Y yo sé que te gusta Hunter. Ja, tu hermana, a mí me gusta Gus. Mentirosa, todo el mundo sabe que a nadie le gusta Gus. Hace mucho que estamos aquí, ¿cuándo podremos salir a las islas hirvientes? Ni idea, Luz sabe. Luz bebé, ¿cuándo dijiste que podemos salir? Luz bebé, ¿cuándo dijiste que no se trata? ¡Gracias! ¡Gracias!